¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierte en nuestras oyentes, a la people le gustan los temas más calientes. Escuela de hombres. Desde Rusia, el día de hoy además se une a todas estas ciudades, señoras y señores, escuchantes de esta escuela de hombres. Siempre acompañados por una mujer que viene ahí a jugar un rol arbitral entre nosotros un poco. Esta vez para hablar de los fetiches, como les habíamos prometido. Tema ahí un poco caliente, complejo, que se funde con las filias, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a hacer la separación para poder concentrarnos en lo que son los fetiches, hablar de eso tranquilamente. Alejandro Durán, Esteban Carvajal, por favor saluden a nuestros oyentes. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Un saludo desde Bucarest. Muy feliz de estar con ustedes esta noche hablando de los fetiches. Pero hay que aclarar una cosa, ¿no? Una cosa son los fetiches, otra cosa son las filias y otra cosa son las parafilias. Filia viene la palabra esta de amar, de querer. O sea, cualquier cosa podría ser una filia. Yo puedo tener filia por los lapiceros, por el teatro, por cualquier cosa que realmente me guste. Los fetiches van más enfocados a una parte. Y la parafilia es este amor por un deseo muy, muy, muy sexual. El mono, el mono. Saludo del rubio. Aquí, aquí llegó el mono, el mono, el mono, el mono, vagancito ahí, ahí puro, puro mono, ahí mestizo occidentalizado. Bueno, ¿cómo están? Yo estoy contento porque tenemos una invitada from Russia with love. Qué chévere, ¿no? Que nos hablen en ruso. Qué rico. La invitada nos envió un texto de presentación para que nosotros nos buscamos un poco más de ella. Desde Rusia, este regalo para presentarse a toda esta gente que nos va a escuchar el día de hoy. Dice, mi palabra favorita de este mes es picos. Y está en plural porque un pico jamás es suficiente. Siempre se quiere más. Digamos que dos o tres picos está bien para empezar. Son el preámbulo del beso, del tan esperado contacto de las lenguas. ¿Por qué será picos mi palabra favorita del mes? Porque últimamente me han besado horriblemente, sin pasión. Porque extraño los besos de verdad. Los besos mojacucos. Porque últimamente me han besado hombres que se cansan de besar. Y para mí, cansarse de besar es como perder el apetito. Es la muerte. Quiero un beso eterno. De esos que se quedan pegados en los labios y en los corazones. Porque se dieron con tanta pasión que es muy difícil que te abandonen el coco. Así te haya dejado el que los dio. Soy Brenna Cepeda. Vivo en Moscú. Escribo. A veces me salen cosas chéveres. Juzguen ustedes. ¡Bravo! ¡Oh, señores! ¿Qué tal ese regalo? Y después de este texto a mí solo me surge una pregunta. ¿En Rusia besan tan mal? Hola. ¿Qué es lo que pasa con los rusos? No sé. Hay un problema. Los pusiste bastante en duda ahora, por favor. Acláranos eso. Sí, no besan tan bien. ¿No? No besan tan bien. No. ¿Son besos fríos? Oh, pues me han tocado los que no besan tan bien. Tal vez tengo mala suerte. Creo que solo uno, uno ha sido bueno. Un buen beso. Pero los demás han estado como... ¿Uno pensaría que los besos rusos son calientes? Como el vodka, como que queman. No. ¿No? Lastimosamente no. Son puras teorías. Pues más bien que tu relación con los besos es más bien fetichista. Podría ser también. Pero demasiado un beso. Idealizaste el beso, el pico. Sí, el pico. Es importante para mí. ¿Ustedes podría describir cómo es un beso mojacuco? Ahí me quedó... ¿Un beso mojacuco? Sí. O sea, que tiene que tener un buen beso. Un beso mojacuco. Para poder ser categorado mojacuco. Pues un beso mojacuco. Pues es que tienes que empezar con picos. Es necesario empezar con picos. Porque toda la vida tiene un ritmo. No puedes empezar de una con la lengua ahí como atropellándolo pues a uno. No se puede. Antes del beso el pico, ¿no? Antes del beso el pico. Entonces el pico no tiene lengua. No. Primero el pico, unos cuantos picos. Y después el beso. Y tiene que ser largo. El movimiento de la lengua también tiene que ser... No tiene que ser rápido. A mí no me gustan esos movimientos como... ¿Rápidos? Serpentinos. No, me refiero... Tiene que ser como cuando uno tiene taquicalgia. No sé. Tiene que ser lento el movimiento de la lengua. Y además tiene que ir acompañado con las manos. ¿Qué tal ese pico? Ese pico que uno va a darlo y que está siempre en proximidad y hay electricidad. No me ha pasado. ¿Nunca les ha pasado? Bueno. No, que van a darle un pico a alguien, ni siquiera es un beso, un pico. Y ahí como estática y surge esa chispa de electricidad. Y entrando en esa parte de fetiches y las partes, Brenda, ¿dónde deberían ir las manos? En un buen beso. ¿En un buen beso? A mí me gusta que vayan, pues, que recorran la cabeza. Que se enreden en el pelo. Esteban, ¿qué piensas de los besos, Esteban? Yo siento que los picos son muy buenos cuando alcanzan cierto pico, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con Brenda. O sea, todo tiene un ritmillo. Yo el otro día me vi con alguien y yo decía, parce, tengo unas ganas de besarle la boca a esa mujer. Pero yo decía, no, 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 uno no se echa encima. Se da la primera oportunidad de, no sé, acercarse. Un piquito, lo que llaman un piquito andeneado. Yo creo entender más o menos cómo son esos picos. A pocos, creo entenderlo. Ah, más o menos, más o menos. Pero creo que sí, por los ojos y por la boca entran muchas cosas. Bueno, Brenda es una colombina que vive en Rusia. Es una maestría en dramaturgia en Rusia. Pero antes había estudiado literatura. ¿Cuál es su dramaturgo favorito, Brenda? Últimamente, porque he estado trabajando con él, Tennessee Williams. Tennessee Williams. No sé, viene como por periodos. Obviamente me encanta Chekhov. A veces me caso con los griegos. Zeus suele casarse con muchas. Con todas. Con todas. Tiene demasiado amor. Porque me gustan mucho estos temas de la sangre. De la venganza y demás. O sea, una escena para ti sería la escena de Lady Macbeth tratando de quitarse la mancha maldita. Trae sangre, trae mucho detrás. En todo caso, autores bien fetichistas. Pero es que todo el mundo es fetichista en cierto grado. ¿O no? Sí, de eso venimos a hablar. Cualquiera puede ser fetichista a los picos. Para los que quieran saber más de Brenda, la pueden seguir en el Instagram de ella. Se llama arroba brenda-sev. Y me gustaría pedirle a mis dos compañeros si alguno pudiera hacer un texto al estilo de Tennessee Williams con esta foto. Yo creo que ella, ella, ella tiene como, venga, pues miremos las fotos porque yo creo que ella tiene como un fetiche como con su boca. Me da la impresión. Sí. Míreme la expresión en la boca. Me parece que tengo una boca linda. Claro, como lo venimos verificando. Cuando uno se acerca a un vidrio y hace para españarlo, tiene un fetiche como con poner la boca en esa formita. Muy bien. Brenda expide el vaho de su cuerpo en el espejo y luego lo besa. Ok. Para dejar allí la marca del beso. Del pico. Un vaho chiquito porque empieza con pico. Eso es muy Titanic, solo que con la boca. Nos vamos adentrando a partir de la boca en todo este tema del fetichismo, ¿no? Porque justamente y la diferencia que queremos hacer es que el fetichismo, su especialidad, está en el objeto, ¿sí? En este caso, la boca se convierte en un objeto por nuestra fascinación hacia él. De hecho, la palabra fetiche quiere decir como tal. Busquen la Wikipedia, weón. Busquen la Wikipedia. Hagamos la tarea bien hecha. Busquemos la Wikipedia. Sí, de la Wikipedia. O sea, que eso dice que es una fascinación obsesiva, ¿no? Un valor agregado que uno le da a un objeto. O sea, siempre tiene que estar ligado a un objeto. Una parte del cuerpo. Un objeto normal, físico de la vida normal. Una parte del cuerpo. O una parte del cuerpo que se convierte en objeto a partir de esta fijación que tenemos nosotros hacia ellos. Y que pueden ser, de hecho... Es una fijación con enjundia. Enjundia. Sí, claro. Una fijación especial. Y los materiales también. Más allá de lo normal. Dependiendo del tipo de material, de textura, sí. Exactamente. Como, por ejemplo, el látex, el cuero. A mí me seduce mucho el cuero femenino. Ese cuero... Me seduce. No, es que ver a una mujer con un pantalón en cuero o algo que tenga en cuero así, es que se ven como salvajes, como indómitas, como... Indómitas. O lo que sea en cuero. Una chaqueta en cuero, una blusa. Los pantalones de cuero son los mejores. A Brenda le parece sexy un hombre en pantalón de cuero. Yo tengo pantalones de cuero. No, no, pero si llega, por ejemplo, Juan, en pantalón de cuero, ¿podría ser sexy a la vista? Depende del pantalón. Yo tengo un pantalón en cuero con escote pélvico. ¡Guau! O sea, herencia de un personaje de una obra. O sea, muestra hasta donde ya no se debería mostrar más. ¿Pero esto lo has dado en ciudad privada, Esteban? Obvio. Y me lo han pedido. Me han dicho, oye, porque, Estevita, ¿por qué no te pones ese pantalón? Y yo, pues, bueno, está bien, vamos a ponernos el pantalón. Y juega uno él y juega uno rico. Ese es el que tiene velcro por los lados. No, ese no tiene velcro. Es que es difícil de quitar. O sea, la chica siempre tiene que esforzarse porque es bien apretado. Entonces, si le pongo velcro, como que facilito las cosas, ¿no? Hay que meterle como... Deberías facilitar las cosas. ¿Se está, a ti te parece? Siempre es bueno. Pero no estabas hablando de llevar una progresión con los besos. O sea, después del beso, tú ya quitas el pantalón de una entonces, Mario. Depende, depende. No, pero es que... No, 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 no. ¿Qué es esto? No. Obviamente todo tiene... A ya le gusta ir despacio. A veces no tan despacio. Yo creo que depende de la ocasión. Es que para empezar, obviamente... Después de los piquitos ya puede decir rápido. Después de los piquitos puede decir más rápido. A mí me parece que cualquier pantalón de cuero ya es un valor agregado. Ya lo que importa es el relleno, ¿no? Usted puede parecer en eso, digamos, no sé, como Robert Plank en un pantalón de cuero o puede parecer Huevón Pedro el Escamoso. O sea, eso depende también de usted cómo lo vista. Oye. Bueno, lo que yo les iba a decir también es que este fetiche uno lo puede tener... No necesariamente tiene que ser sexual, digamos. Él existe también en otros aspectos y es que uno puede tener una fascinación por un objeto sin tener que relacionarla directamente hacia algo sexual. Y lo que decía Alejandro, o sea, la parafilia se define cuando ya uno se compromete eróticamente de manera muy fuerte, ¿sí? Que de hecho hasta el año 86 hicieron como una salvedad de que no necesariamente el que tuviera una parafilia o fuera fetichista es que estuviera enfermo ni nada de eso. O sea, como que se decretó algo normal con diferentes grados de profundidad. Pero digamos que ser fetichista no te hace loco, anormal, raro. Y yo creo que la mejor forma para entender la diferencia entre fetichismo y parafilia es que un fetiche es algo que estimula el deseo sexual. Y una parafilia termina siendo algo que si falta no hay estimulación sexual. ¿Cómo así? Creo que esta es la gran diferencia. Sí, cuando ya hay como una dependencia de... Exacto. Un patrón ya un tanto enfermizo, digamos. Sí, o cuando esa atracción lleva a afectar a un tercero. O al segundo también, si el segundo no está de acuerdo y tú lo llevas a cabo, estás un poco en problema. Pues esa es más o menos la definición que tengo. ¿Ustedes tienen algo que agregar? No, nada, Juan. Gracias por instruirnos con tu sabiduría y gracias Wikipedia por salvarnos la tarde. Gracias al rincón del vago. Aquí en Escuela de Hombres cumplimos. Con ser medianamente mediocres, pero salvándola. ¿Qué pasa? Acá somos del 3. Somos fan del número 3. Bienvenidos a mi sección que se llama El momento I o Nesco. ¿De qué trata Brenda? Es una sección en la que nosotros vamos a entrar en un mundo de absurdidad o a buscar cosas absurdas dentro de nuestra cotidianidad. Para este tema que nos trae el día de hoy los fetichismos, encontré una página en internet donde hombres con fetiches muy grandes han desarrollado un negocio inmenso para la compra de panties usados. ¿Para la compra de qué? ¡No! Para la compra de panties usados. Hay una página que se creó en España y otra en Estados Unidos. La de España se llama panty.com La de Estados Unidos se llama Secret Panty donde muchas mujeres a través del mundo sin importar si usted es una supermodelo puede subir, crear un perfil y vender su ropa interior que los precios oscilan entre 5 euros hasta 350 euros. Digamos, ¿y si yo hago un perfil falso y mando una tanga que no es mía? Las páginas, lo primero que hacen es certificar la garantía para el cliente de que usted obtenga la tanga de la persona real. Entonces, cuando usted se inscribe a esta página tiene que acceder a unos ciertos datos, una videollamada y corroborar que usted sí es la persona que está ofreciendo la ropa interior que está vendiendo. Entonces. ¿Y cómo corroboran? ¿Uno tiene que tener la ropa interior puesta y mostrarla? Sí. ¿En la videollamada? Generalmente en las fotos que usted postea es usando la ropa interior. O sea, yo supongo que en medio de la videollamada la persona se tiene que quitar la tanga, empacarla, marcarla y enviarla, ¿no? Para que la persona allá al otro lado se dé cuenta que sí es así. La videollamada es así con la gente de la página que es como el medio, pero después la gente pone fotos y la página lo que hace es contactar al cliente con el vendedor y se negocia directamente con él. Pero unos panties que usted compra en Leonisa, 20 mil pesos, venderlos en 100, 200 euros y además usados. Buen negocio. Parece que es un negocio atractivo. Buen negocio. ¿Y de qué depende el precio? Esa es una buena pregunta. Sí, yo voy a preguntar, ¿esos de cinco están muy gastaditos? Juan quiere preguntar para ver si a él le alcanza. Yo creo que ese es el problema, que los de cinco están muy nuevos. Creo que entre más usados, más sube el precio, entre más impregnado esté el aroma. O de pronto las historias detrás de esas tangas también pueden ser como una buena forma, no sé, de subir el precio. O sea, pero entonces ahí viene el fetiche en sí, ¿no? Porque la historia puede ser pura basura, marica, pero como se la vendan a la persona puede encantarla. Pero estuve viendo y no es una práctica tan nueva. Por ejemplo, en Japón, en los años 90, en varias ciudades de Japón existieron dispensadores de panties usados. Donde se iba por la calle, como comprar un café, podían sacar panties usados y ante las quejas de mucha gente, el gobierno tuvo que prohibir esta práctica y cancelaron todo este sistema de negocio. Pero desde los años 90 ya se viene haciendo esta práctica y el récord de unos panties usados vendidos es una actriz porno que se llama Kendra Luz que vendió unos panties usados en 200 mil dólares. No, parce, no. Jesús. Mucho lindo. Lindo. Esa mujer es una inspiración, fue una inspiración para muchos, ¿no? Pues no sé, usted tiene su sueño de su actriz porno favorita y tener su aroma comprado, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes comprarían panties? No. Por ejemplo, Brenda, ¿a qué hombre, a qué actor famoso, a qué persona famoso le compraría unos panties? Usted diría, no sé, a Brad Pitt. A Gali Galeano. No, la verdad no. A Gali Galeano. No, no me emociona el olor, el olor de los panties, no, no me emociono, siendo muy honesto. Así consiguieras unos panties usados de Tennessee, William. Miren, los compraría, los conseguiría y los vendería, o sea, haría... ¿O qué, Brenda? Intermediana. Revendería los panties. O sea, venderías tu fetiche por dinero. Sí. ¿Qué prenda de ropa le compraría a una persona que le guste mucho? Las camisas. Bueno, si tienen cuello, porque me gusta el aroma de los perfumes. El perfume masculino es delicioso. ¿Ustedes se imaginan cómo conseguir unos panties de María Fernanda Cabal? O de Paloma Valencia, una vaina así. Sí, pero no sería tan erótico, por ejemplo. Sería horrible. A mí me gustaría mucho los de Margot Robbie, creo que me gustaría. linda, linda. No sé por qué se me vino a la cabeza esta actriz, Emilia Clarke, si la conocen. Sí, claro. La de Juego de Tronos. Ella, de Game of Thrones, y esa vieja es divina. Bueno, todas las de Juego de Tronos yo les compraría las tangas. Todas las actrices de esa serie están más buenas. Bueno, son muy lindas, son muy bellas, son hermosísimas. Y como la parte de los fetiches tiene esta parte de seccionar el cuerpo, como si fuéramos una carnicería, yo voy a confesar la parte del cuerpo femenino que más me gusta, que es la parte de las axilas, o esa parte de las axilas que alcanza a comprender un poquito del seno. Esa sería la parte que si yo fuera a una carnicería, pediría. Si ustedes tuvieran la oportunidad de una carnicería de cuerpo humano, ¿cuál sería su fetiche de cuerpo humano? ¿Qué parte compraría? Es este canibalismo, señores, por Dios. Sí, me regala, por favor, tres kilos de gluten, pero magro, o sea, y que sea, y me singordo, por favor, o sea, y me lo parten tajaditas, hágame el favor, pero que esté bonita la carne y que esté bonita. Sobre barriga, sobre barriga. Sobre barriga. Tiene mejor abdomen, de verdad. La verdad es que me gusta mucho como las costillas, la zona de las costillas. Yo me quedo con los labios. Los labios. Pero eso sería como, es como un bocadillito. Sería kilos de labios, muchos labios. Como una carne muy costosa, ¿no? Porque pues no hay tanto labio. Es delicatez. Sí, sería costoso, sería costoso. Eso se mezclaría con queso y con un buen vino. No puede faltar la recomendación literaria y el día de hoy vengo con un libro que se llama 120 días de Sodoma o la escuela del libertinaje de un señor muy conocido por todos seguramente que es el marqués de Sade. Este libro cuenta la historia de cuatro hombres muy ricos que se encierran en un castillo. ¿Cómo se dice, Juan? Chateau de Silim. Chateau. Chateau. Se encierran 120 días. Pero sin que se le desfigure la cara, Alejandro, por favor. Chateau. Se encierra 120 días. Es decir, cuatro meses y durante cuatro meses experimentan diferentes formas de placer. Se encierran ellos cuatro, se encierran con sus cuatro esposas, 16 adolescentes más, ocho jóvenes a los que ellos llaman folladores, cuatro historiadoras que van narrando todos los actos sexuales que van pasando y diez personas del servicio y seis cocineras para que los atendieran. Lo interesante del libro para que ustedes lo vean es que se llegan a 600 formas diferentes de obtener placer con el cuerpo humano. ¡Wow! Entonces, esa es la recomendación para que lo lean en el Marqués de Sade y termina la sección del Momento Dionesco. Y desde la Atena Suramericana, desde Bogotá, la granja Z10 en Gativá, mi papá. Bienvenidos a Nuevas Masculinidades. En el día de hoy, como estamos hablando de fetiches, a mí me gustaría proponerles algo a ustedes, mis queridos hombres, Alejito, Juan, y a nuestra querida invitada. Vamos a hablar de los fetiches que son más comunes y más clichés dentro de los males. Y vamos a desmitificar si sí es así o si no es así, si somos así deobásicos o si no somos así deobásicos. Y yo les voy a ir nombrando y ustedes me van diciendo como sí y no y vamos a ir discutiendo de cada uno de esos fetiches que yo encontré por ahí. ¿Les parece que están preparados? Por favor, suéltelos. Listo, de una. El primero que me encontré y que es un fetiche que no sé de dónde sale, no sé, a mí no me llama la atención, y es el fetiche por los pies. No. Hay gente que es loca por los pies, ¿sí? El olor de los pies descalzos, el olor de los pies sudorosos, o sea, la forma, o sea, pies de todo tipo. Hay gente que tiene fetiche por los pies y hay muchas, inclusive si uno busca en pornografía, hay una que dice como, pies. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Será que sí? A mí no me gusta, o sea, pues yo no veo como nada atractivo en un pie, o sea, si yo veo un pie, no me ponen. No, es que yo creo que los pies difícilmente son lindos, pues yo preferiría, digamos, las manos que los pies. Y si me fijo mucho en las manos y digamos, por ejemplo, la gente que se come las uñas tiene deditos gordos, no sé, a mí es muy impresionante, me fijo demasiado en las manos y... Pero ¿quién se come las uñas de los pies, Juan? No, peor. Y Brenda, Brenda, ¿tú qué opinas de eso? ¿Ha habido hombres con los que tú hayas compartido que tengan ese fetiche con tus pies? Sí. O sea, sí pasa, es habitual. Es extraño. Es que sí y no voy a decir nada más. Eso quiere decir que Brenda es de pies bonitos. O sea, ¿la cogieron con el pedicure hecho o sin el pedicure hecho? Lo del pedicure es cierto. Lo que pasa es que no, a mí no me gustan, yo no tengo una obsesión con los pies, pero sí tengo una obsesión con las uñas. Sí, las uñas están sucias y también corticas. Como que se deforma el dedo, ¿no? Como que se convierte en un bombón. ¿A ti te gusta un hombre de uñas tipo Kardashian? ¡Ay, Dios! De uñas limpias. Todos hemos traído la supa de la ave. ¿Qué piensas de un hombre que se pintan las uñas? Dependiendo, o sea, si se las pinta de cualquier color o solo transparente. Digamos, por ejemplo, ¿qué piensas de los que solo transparente o que se pintan, digamos, negro? Bueno, transparente, digamos que no tengo ningún problema. Si se pintan las uñas de color transparente, ¿es un color? Bueno, no. Pues, no parece feo. Eso es un color. Qué buena pregunta. Slow mind. Pero, las uñas de negro, no, no, no me gusta. Que te llegue un emo divino de uñas negras, así bien oscuro, bien dark. No, 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 no me gusta. Bueno, pregunta por qué él suele pintarse las uñas, entonces, si él quiere saber. ¿Y te pintas las uñas de negro? ¿Me las pinto de negro o me las pinto de rojo muy fuerte, como un rojo escarlata? Él es, eso depende del estado de ánimo. Es que él es nuestro poeta maldito de sin acto colectivo y de la escuela de hombres. Qué mejor lugar para poner esto en discusión que en las nuevas masculinidades. Eso. A mí me parece genial, no, o sea, solo estamos, no estamos diciendo que esté mal, no estamos diciendo que esté bien, solo lo referimos, Juan, tranquilo. Juan, y usted conviene las uñas con los boxers alguna vez, eso sería muy lindo, ¿no? Como no quedar desnudo y que las uñas les convienen con los boxers en la misma altura. no, no. O sea, que le conviene. Pues aún no he llegado a ese nivel de detalle, pero digamos, las uñas de los pies. O sea, puede hacer un combo entre medias, boxer y uñas de las manos y cuando le quiten las medias, pues igual las tiene pintadas las uñas de los pies. O sea, buena idea, buena idea. Yo les quiero hablar de otro fetiche que es muy común entre los hombres. Yo creo que ese sí, yo no sé por qué y aquí vamos a entrar a hablar de esto con pinzas. A muchos hombres nos gusta y es el asunto de la sumisión o de tener el control, las riendas del asunto, ¿sí? Sentirse uno como el macho, macho, macho más macho, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan y qué piensan de este fetiche? ¿Ustedes les gusta dominar? ¿Les gusta someter a su pareja? ¿Es verdad que a todos los hombres? Yo creo que en general existe ese nivel de relacionarse, ¿no? O sea, de hecho, fuera de lo sexual en una amistad también ahí está como el carácter fuerte y el carácter más bien pasivo, ¿no? Que se deja llevar. De hecho, en el clown se ve, ¿no? El clown blanco, el clown negro. Entonces, pienso que es más bien inherente a nosotros y que se ve en todos los aspectos. O sea, estoy dando un sí para la dominación. Si hablamos del acto honestamente sexual, yo creo que me gusta más dominar, pero es que a mí me gusta que sea como una pelea bestial. Entonces, hay momentos que me gusta donde que ella domine, no sé, me parece que tiene que ser un cambio de rol constante para que se vuelva más atractivo, más agresivo. Y tú, Brenda, ¿qué piensas al respecto? ¿Te has encontrado con hombres que te han querido dominar? ¿Tú has dominado? ¿Has sido dominada? ¿Te gusta dominar o que te dominen? He dominado, me han dominado. o me gusta dominar, me gusta que me domine. Es que no depende, la pregunta no es como te gusta o no dominar, sino en qué grado, porque realmente me parece que esto es una conversación. Cuando estás con una persona, pues el sexo es un diálogo constante y si una persona domina totalmente la situación, no escucha a la otra, pues no escucha a su cuerpo, no lo siente, pues realmente el resultado o el proceso no va a ser placentero para ambos. Me parece que estoy de acuerdo con Alejandro y dominar y ser dominado es importante. Y si lo lleváramos digamos al extremo digamos del fetiche como tal, de la dominación, tal vez un poco la violencia, golpes, ese tipo de cosas. Hay gente que es gustosa de eso como hay gente que no, pero ustedes ¿qué opinan al respecto? Hablemos del fetiche ya de la dominación llevándolo a un punto extremo, digamos, como lo ve digamos uno en el porno o algo así. No sé, yo siento que hay límites, es decir, rico hasta cierto punto infringir un poquito de dolor porque siento que el placer va muy relacionado al dolor también, pero sin llegar a afectar al otro, me parece, sin llegar a que quede muñeca. Sin ir a muñequearla. Ok. Sí, es que de pronto se asfixie y quede uno ahí. A mí sí me gusta, digamos, dominar también, que me dominen y siento que depende como de las concesiones, no sé, porque a mí, digamos, me gusta que me muerdan y sé que me duele, puede que me haga daño, pero igual me sigue gustando, entonces es como un punto muy difícil de delimitar. Que me haga daño, se pinta las uñas, que me haga daño. Es que a ti te gusta sufrir, Juan. Yo creo que Juan es la sumisa de la relación. Que te hagan manicure después. Para el próximo capítulo, yo quisiera que Juan me hiciera una sección de nuevas masculinidades. Me siento ya muy ortodoxo, o sea, me sentía hasta uribista, parso, o sea, ella ejecuta, pero yo doy la orden, entonces yo manipulo desde la orden. Ah, yo soy el macho. Yo le digo, pégame, pégame. Hágame el granito, por favor, güey. Bueno, vamos a seguir con otro fetiche muy habitual entre nosotros. Nosotros los hombres nos atraemos de una manera automática a ciertas partes del cuerpo de la mujer, en específico, en sus pechos y en sus traseros. Pero pasa algo y es que hay gente que si tiene como fetiche, como esa fijación real, ya bien sea o por los senos o por las nalgas, ¿sí? y hay ocasiones en donde inclusive personas, si no son gustosos de esos senos o de esas nalgas, pues no funcionan, si llevan el fetiche al extremo, es decir, no importa como sea, si no eres así o asá, no vas a suplir mi deseo sexual. ¿Ustedes creen que nosotros somos tan así? O sea, pues yo creo que sí existen ese tipo de comportamiento, pero si hablamos de manera generalizada, ¿uno como hombre solo se fija en los culos y las tetas? Y en los rostros, los rostros influyen. Pues sí, yo creo que hay preferencias, yo por ejemplo prefiero los senos pequeños y las colas grandes. Es como un patrón. Es porque son también las zonas más sensibles, ¿no? No creo, la planta de los pies es resensible. Y cogieron a Juan, vea, esto parece Ecuador, Colombia, güey, ya vamos a ir su nomad, ya lo cogieron, pero mal, mal, mal. Se salió, no aguanto. Pero esa pregunta es muy interesante verla desde el lado femenino, ¿no? O sea, nosotros tetas y culo, pero una mujer que mira. Yo... Tetas y culo también. Las nalgas, a mí me gusta ver nalgas, sí. O sea, tener de dónde agarrar. Sí, no tienen que ser gigantes, como tamaño femenino, proporciones femeninas, pero sí tiene que haber algo, obviamente, un soporte. Te avisamos que nosotros al final de esta temporada vamos a hacer un concurso de Mr. Tanga para que tú nos acompañes y nos sirvas como jurado a ver quién gana el concurso de Mr. Tanga 2020. A ver qué nalgas son más de tu gusto aquí en Sinacto. Escuela de Obras. En Escuela de Obras. Exacto. No, yo chicanero, yo tengo buena nalga. No, yo no. Tengo buena pierna, pero no buena nalga. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no voy a decir nada, que sea una sorpresa. Después ustedes ven las horas. A mí me parece, me gustan las sorpresas, sorprende. Eso. Y seguramente no se va a desilusionar. Ya dejando de hablar, digamos, un poco como de esta tan particular fijación que tenemos los hombres por ciertas partes de la mujer, hay otro fetiche que también es muy común o que uno diría entre el parche de amigos así, oh, 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 como, uy, marica, rico, qué rico, puta. Y es como el asunto del boyerismo, ¿sí? El boyerismo, ver, que uno lo dejen ver o uno ser visto. ¿Qué creen si les digo que nosotros los hombres todos o en su gran mayoría somos deseosos de ver? Yo creo que... Yo creo que sí, pero de ver, ¿qué? Ver a una persona teniendo sexo con otra persona o es que hay muchos casos, sí, pero es más como el hecho de estar en vivo. Ver en vivo. O sea, ver. Bueno, aunque hay muchos juegos detrás de eso, ¿no? Porque también está el rol en que el que está viendo como que juega a no ser visto, ¿sí? Pero es más como esa fijación por observar, por tener el poder de, digamos, contemplar uno el placer desde esa posición pasiva. Claro, y debe también haber un nivel de placer en saber que el que está efectuando sabe que está siendo visto, ¿no? Los hombres y las mujeres vemos y nos gusta ver en cierto grado para aprender que nos gusta. o que nos gustaría ser también como una forma de experimentar con tu pareja. Como, mira, vi esto, lo intentamos. No me parece que haya nada de malo detrás de eso. Bueno, ya ser un boyerista, pues eso ya es otra cosa. Se dice un poco que a nosotros los hombres nos entraba todo por los ojos, mientras que a las mujeres como que cambia un poco el asunto, así como que no es lo mismo. No sé si todos los hombres seamos muy porneros, ¿no? Pero tal vez el 95% sí. Yo quiero decir que a mí últimamente ya ni siquiera me gusta ver. Cogí un gusto por escuchar. Que me digan, creo que eso me estimula más la imaginación más que el mismo ver. Y qué bueno que lo toque porque yo quería hacerles como una pequeña recomendación y esto es como un fetiche que yo he encontrado últimamente ahora que ustedes vayan y busquen y indaguen. Hay una gran, digamos, como movida en un asunto que se llama ASMR en YouTube y en una cantidad de plataformas, ¿no? Entonces, digamos, son sesiones en las que una persona hace ruiditos con micrófonos así súper pro que, digamos, que vuelven los sonidos mucho más grandes de los que realmente son. Como que aquí viene el fetiche del oído, ¿no? del no ver sino del escuchar. Yo creo que también por las orejas y por los oídos entran las cosas. Severo porque hemos sobrevalorado la vista, ¿no? La percepción en cuanto a la vista pero el aspecto auditivo siempre ha quedado como relegado y hay un gran potencial ahí como se evidencia en los testimonios de Alejandro y su afición al porno, a la radio porno. A la radio porno. No, 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 pero no solo a la radio porno. Lo que quería decir es que, por ejemplo, hay un actor que yo creo que es un actor fetiche que me encanta verlo actuar y come. O sea, me encanta verlo cuando actúa y come que es Christopher Wall de Bastardo sin Gloria. Lo he visto como en tres, cuatro películas donde el tipo siempre actúa y come y es impresionante. Como que me causa un gran placer ver a ese tipo comer mientras actúa. ¿No ustedes acuerdan la escena que él hace con Shoshana que está partiendo un pastel con una crema blanca y como come y habla? Cuando apaga el cigarrillo en el strudel, ¿no? Así, clac. Es chévere. Y hay un montón de películas, en otra come un pastel de carne y mientras actúa y es muy bestial. Usted tiene un fetiche como comer a la gente Hay que ponerle atención a ese que está bastante extraño. Ese está interesante, sí. Entramos en la sección delirante. Como les venía hablando ahorita del fetiche y les decía que se alejaba un poco de lo sexual por ejemplo en África el fetiche tomó una connotación más bien como sagrada o religiosa, ¿no? Es como un objeto también sobre el que recae una creencia es como una especie de objeto protector o un objeto en el que tú tienes en tu casa que tú depositas sobre él una fe protectora que te va a cuidar tu casa o dependiendo dependiendo de la fe que deposites sobre él. Entonces a mí se me ocurría como transponer eso un poco mezclar los dos mundos y digamos si ustedes tienen un fetiche cada uno digamos tiene su fetiche su objeto ¿qué tipo de creencia espiritual podrían ustedes sumarle a ese objeto? Teniendo en cuenta esa tendencia africana que hay o sea ¿como un agüero? Sí una especie de agüero sí una protección que el objeto te va a traer un beneficio que te protege o que yo una vez tuve unos boxers de Mickey Mouse que yo creía que me daban buena suerte y salía a escena con esos boxers siempre que tenía que saliera a escena o algo así en una época yo decía no parce yo con esos boxers me devoro la escena total y ese era mi fetiche y eran de Mickey Mouse Hola güero de un vasito de whisky antes de del acto sexual siento que soy Nacho Vidal después de tomarme un vaso de whisky Hágame el favor Si no tengo el whisky siento que soy yo pero con un whisky Hulk no sé cómo decirlo Últimamente los piercings y los aretes me fascinan y siento que soy poderosa y hermosa y punto cuando los tengo ¿Tienes algún piercing por ahí escondido? ¿Escondido? Sí, en alguna parte del cuerpo donde no te dé el sol No, no Oye, pero digamos ese piercing hizo parte de un ritual como de antecedente cuando tú te preparas para y te pones el piercing y le hablas al piercing o le encomiendas algún efecto especial o si lo hicieras ¿Cómo sería? No, no le hablo pero es mi relación con ellos depende porque tengo muchos aretes Permítete jugar si lo hicieras realmente Por ejemplo ahorita tengo puesta una serpiente Y te está mal aconsejando yo la vi yo la vi Hay una serpiente en mi oreja Me susturra cosas inapropiadas Sí, o sea esa es la serpiente del jardín del Edén puesta en la oreja Oigan Oigan, pues ese es el ejercicio que yo les estoy pidiendo a todos Hagan de cuenta que ustedes tienen su fetiche y que le va Tienen una conversación con él antes del acto para encomendarle cosas o la relación que ustedes quieran establecer ahí con su fetiche Yo le diría Bueno, mi amigo Vamos Piernita Plun Piernita Plun Ya estás puesto Vamos a devorarnos el público Mirando a ese Mickey Mouse a los ojos fijamente Así como Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Dices que Mickey Mouse no me vayas a salir con maricadas ahora ¿Cree que esto va a revolucionar el teatro? ¿Qué está Mislaski Mejer Calzoncillos de Mickey para todos los actores? Claro, parce O sea, que juguito de Stanislavski huevón O sea Que cada uno escoja la caricatura que más le guste y le mandamos a hacer la ropa interior Y ya Yo que le diría Bueno, amigo No, no sé Como que Dame el poder de transformarme en Nacho Haz que Nacho entre en mí por favor Que Nacho me posea esta noche Llénamelo con tu sangre de Nacho De repente en el acto no ha hablado como Nacho ¿No? No se le ha salido el Nacho Te gusta coño Te gusta que te dé tía Joder Joder Empieza a pronunciar la Z Tavio Quítate los zapatos Que te quiten los zapatos Quítate los zapatos Déjame ver los pies ¿Queréis que ponga una zarzuela? Venga tía ¿Queréis escuchar zarzuela? Vengo de Zaragoza Coño Y cuando termina Alejandro ha perdido la memoria como que no sabe qué fue lo que pasó realmente De verdad estaba poseído A veces me despierto y no sé dónde estoy A veces como ¿Quién es usted? ¿Quién era usted? ¿Qué pasó acá? Pasa Pasa Suele pasar Bueno Brenda por favor dirnos cómo es la conversación con esa serpiente que tienes O cómo sería Dime por dónde voy Dime lo que tengo que hacer Dime qué tengo que hacer Sí Haré todo lo que digas Con su lengua piperina ahí saliendo Está bueno Está bueno también ¿Tienes algún nombre a esa serpiente? ¿Cómo la llamo? No Todavía no le he inventado nombre La compré hace poquito Tengo que pensar Yo creo que Brenda tiene un fetiche con las lenguas Al inicio describió los besos describió las lenguas ahora una serpiente La boca del Instagram de la niña La boca es lo máximo La boca La parte que escogió en la carnicería fueron los labios Bueno puede hacer muchas cosas con la boca no necesita nada más solo la boca No yo creo que sí necesita algo más pero rico con la boca se pueden hacer muchas cosas Yo con una boca me contento una semana Y hay bocas de bocas Y hay bocas de labios ¿A ustedes les gustan los labiales? Labios pintados A mí me parecen muy sexys Juan combine las uñas con Marica Juan te voy a mandar de cumpleaños un kit de Saison de Bogotá a París solo para ti para que te maquilles las uñas para que te pongas labial y un conjuntico de medias y boxes A mí me gusta cuando tengo las uñas pintadas y he tomado vino y la boca me queda morada Se ve lindísimo Se ve lindo Lindo y frente al espejo mira el contraste el color de los labios El se ve los dientes podridos y dice uy marica me parezco a Cortázar Ay sí gracias Y sí Juan tiene una fijación por Cortázar tengo una anécdota con Juan y Cortázar que les contaré en el último episodio Pero que no falte por favor que no falte hagamos el cabrón exquisito ahora ya saben ustedes pueden soltar su frase en el momento que quieran no hay un orden preestablecido y vamos en 3, 2, 1 va Por partes es mejor forma de comerse un cuerpo Una extensión de tu cuerpo y de tu espíritu La emisión del aliento cargado de mensaje que llega leve y se posa en mi oreja Susurros Susurros que inspiran cortes y más cortes Uy Diría Amparito me ericé Terminamos con un par de cortes que dejan bastante que pensar La actividad que sigue es tiene un cierto parecido y es que vamos a ir interviniendo cada uno cuando quiera y la idea es armar una escena no tanto porque hayan unas acciones que sucedan podemos simplemente estar describiendo una imagen del momento pero entonces digamos si yo arranco yo la propongo y ustedes la van complementando como quieran es por ejemplo yo digo hay un cuarto vacío muy iluminado allí está Lady Di vestida con un velo no tiene ropa interior solamente un velo quien quiere entrar a complementar la imagen y a través del velo se puede ver su cuerpo alumbrado por los haces de luz que entran en esa ventana porque nos encontramos al mediodía frente a ella el príncipe Carlos con su estaga alta y un traje de guardia de reina y detrás de la puerta la reina escuchándoles la reina va a durar toda la vida ah que chévere tu imaginario me parece que estuvo estuvo muy bonito muy chévere y así terminemos esta sección de Lirar gracias señores gracias pretón estaría envidioso de estar aquí weor le damos la bienvenida al gang 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 al gang bang de escuela de hombres y no sé si Brenda conozca esa categoría en la pornografía que se llama el gang bang tú sí sabes que es un gang bang no 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 sé no no sé sí sí sabe sí sabe sí sabe yo creo que la tiene favoritos tal vez tiene un fetiche con eso bueno un gang bang básicamente son 5-6 contra 1 y de ahí para adelante la cifra una persona bombardeada exacto y nosotros aquí en el gang bang de escuela de hombres te vamos a bombardear Brenda te vamos a hacer una serie de preguntas que generalmente son de única respuesta o en lo que sea posible que sea una respuesta muy concreta sí no blanco negro bonito o feo puedes responder lo que quieras nadie te va a juzgar racía más que va nosotros vamos a proponerle a nuestra querida invitada a nuestra brillante invitada Brenda a que se anime por primera vez en la escuela de hombres a decirnos cuál va a ser el orden de este gang bang ok empieza Juan y termina Alejandro listo empiezo empiezo oye Brenda duro o blando duro del 1 al 10 qué tan fetichista eres 10 besos rusos o besos colombianos colombianos boca o lengua lengua cuál es tu autor o tu dramaturgo fetiche ahora Tennessee Williams uñas de los pies o de las manos manos cuero o látex cuero un fetiche por descubrir el de los pies un fetiche sobre el cual escribir por ejemplo panties golpear o ser golpeado golpear has cumplido algún fetiche extraño cuál no no nada extraño por ahora boller o exhibicionista exhibicionista dominar o ser dominado dominar nombra un gusto culposo por qué culposo por qué tiene que ser culposo o sea tengo que sentir culpa por qué no pasa rasguñar bueno ser rasguñada última parte donde la besar cuello repetir o no repetir repetir tu fetiche innombrable más último sigue siendo secreto próxima parte donde quiere que la besa la boca tiene que empezar por ahí este gangbang no puede terminar sin que se haga una pregunta directa y descarada a brenda a quién dejarías verte tener sexo con quién a quién verías tener sexo y a quién dejarías en visto de nosotros tres yo quiero ver las uñas de juan pero no te gustaría que te aruñe dejaría pues esa es la gracia pues tiene un plus en la materia del juan juan complazca la invitada eso gracias bueno quién sigue observar de alejandro y esteban dejaría en visto bueno señores esto fue el gang ¿por qué? ¿por qué? porque casi no he visto tu cara has estado solo con sí esteban estuvo un desventaje hay que decir y en la foto no apareces tan mono y en la foto se parece a Julián Ortiz exacto no 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 y la verdad es que yo pensé que mi voz iba a funcionar iba no sé a servir de algo pero fue lo suficiente tienes que hablar más despacio hablaré mucho más despacio la próxima vez lo voy a tener en cuenta para nuestro último capítulo ¿estás de acuerdo Brenda? de acuerdo perfecto ¿quieres que te vuelva a hacer rato? serían muy buenos experimentos y todos apagaran la cámara y hablaran cada uno despacio de pronto mis respuestas cambiarían interesante se está proponiendo bueno pero esto lo tenemos que dejar para otro capítulo de escuela porque infortunadamente se nos acaba el tiempo oiga pero las oyentes las oyentes si solamente nos escuchan y pueden igual hacerla responder a la misma pregunta dejar el comentario solo con nuestras voces sí 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 estaría muy lindo para cerrar este lindo podcast lo único que te voy a poder decir es que no hay mejor forma de conocer el cuerpo humano y sus gustos a través del placer entonces que exploren los fetiches exploren su cuerpo y las distintas formas y posibilidades que nos ofrecen siempre con respeto y sin hacer daño a otros de esta manera nada disfruten disfruten mucho disfruten de todos sus fetiches disfruten mucho muchos materiales y recuerden el consejo de Brenda del comienzo empiecen besando con picos pequeño o grande para poder llegar a la lengua primero suavecito sí por favor y no siendo más muchas gracias a Brenda recuerden seguirla Brenda llora el piso en Instagram Brenda muchas gracias por haber venido por aceptar por estar en un país tan lejos tratando de de escribir que me parece una profesión tan linda y más escribir teatro muchas 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 gracias por haber aceptado y por haber estado con nosotros gracias Brenda chévere chévere gracias por ese texto nos dejaste al comienzo y por tus opiniones por tu participación y pues ya estamos hablando muchas gracias estamos hablando y me mandas fotos de las uñas por favor eso me encanta se puede decir o ahora en mexicano se te ve muy linda la boca hablando de un idioma pues una escuela para hombres no, ya no me sale tan bien pues ahí, eso es ya, ya adiós gente bueno Brenda, Juan Esteban, muchas, muchas gracias los esperamos en la próxima clase con el tema de los juguetes sexuales chao, chao, chao escuela de hombres sin acto chao, chao a todos escuela de hombres